muy buenas bienvenido a mi canal de youtube bueno pues ahí tenéis a la pareja número 2 la hembra que viene a ser hasta través del nidito vale y ya como veis ya hay algunas hembras que están en su nidito la número 1 ahora esperad vamos a ver os voy a enseñar como ha ido la semana vale desde el lunes 26 al domingo día 1 vale como ha ido la semana con las parejas y ahora os explico más o menos como va vale bueno pues empieza el vídeo bueno pues empezamos la semanita ahí tenéis un problemita un huevo roto de quien de la pájara, la árata opa ya vamos a empezar con problemas como bien que parecía que estaba la pájara comportándose también puede ser que el macho lo haya atorvado y se haya salido y se le haya caído el huevo vale pero bueno ahí está el huevecillo el nido trago al huevo bueno pues nada ya estamos muy bien la semanita bueno ahora vamos a la pareja 9 1, 2, 3 valor que creo que era de 100 no vale el video que era de 100 no y do los 4 cogemos este mismo y le damos a lo que pone estado oro vale de que nos evacies enough ponemos lo que queramos y queremos ponerlo y esto no te ha gustado vamos a guardar ya tenemos ahí el huevo roto espero que no me tire ninguno más bueno bueno esta de la pareja como estáis viendo tiene dos huevos falsos hoy es el cuarto día que he mirado y sigue sin poner lo voy a dejar hasta mañana y si veo que no pone porque hay veces que se tiran al menos un día dos sin poner y luego suelen empezar a arrancar entonces lo voy a dejar hasta mañana y si mañana no pone pues nada, le quito estos dos huevos y que vuelva otra vez a poner la pareja número dos bueno por aquí tenemos otro huevo de la pareja número siete ¿vale? otra pareja de rojo que empieza a poner bueno pues pareja once hoy ya ha puesto el cuarto ¿vale? no sé si pondrá un quinto pero como es la pareja que hoy he dicho que fijaros ya la tengo a separar ya ha separado el macho de la hembra que tiene suerte que ha puesto otro huevo en el nido y antes de que me lo tire pues he llegado y lo he separado ¿vale? ya por lo menos vamos a ver y la hembra se porta bien ahora sola y incubar su huevecito se los voy a cambiar y ahora vemos porque estos tres huevos ¿vale? se los vamos a poner y ahora lo que falta es que la hembra pues no aburrisca el niño y se ponga ya sola a incubar los huevos y a criar los pollitos ¿vale? bueno lo iremos viendo a ver cómo se porta bueno ahora no vamos a la pareja a 11 ¿vale? ahora ya 9 a 11 creo que es ¿no? eh le ponemos su huevo los que le he puesto si por casualidad mañana llega y si y si y tiene otro huevo que ya no se lo miraré a veces que no se eche ¿vale? intentaré que si se echa por allá lo dejaré hasta que hasta que toque el día que le mire los huevos y ya si veo si ha puesto algún otro huevo pues ya se lo incremento aquí en esta puesta ¿vale? pero ahora mismo le voy a apuntar los huevos que ha puesto han sido cuatro los que han puesto ¿vale? y de los cuatro pues uno se ha roto ¿vale? esto para tenerlo yo en cuenta también para la próxima puesta bueno pues ya tenemos la pareja once con su huevecito y de aquí a cinco o seis días depende como vea yo la para si si se queda bien llueca en el nido a los cinco o seis días el nido va a ver si tiene el piso o esta puesta ¿vale? bueno seguimos bueno pues nada seguimos igual otro huevo tiradito era raro que esta hembra empezara bien me han batido los huevos no me voy a molestar porque está ahí en el nido ya cuando llegue el día de mirarle los huevos pues miraré ya no es cuanto que queda pero vamos va a empezar mal bueno pues me voy a la pareja número nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve aquí creo que es esta ¿vale? aquí tiene cuatro huevos uno que se rompió al día siguiente tengo que apuntarle uno le ha puesto uno más ¿vale? le ha puesto uno más y le vamos a romper porque como habéis visto ha rompido los huevos y he tenido que separar ya el macho de la hembra ¿vale? así que donde pone incubar le doy a roto guardamos y ya hay otro huevo roto ¿vale? me siguen quedando tres ha puesto cinco ya vamos a ver a ver si no me rompe ninguno y ya vamos a ver si tiene el piso o no lo que le ha quedado mira aquí empieza la culpa se ha estirado ahí bien el macho estirándole del pelo sacándole todo el pelo para afuera a ver nada no tendrá que separarlo porque si no aquí me va a dejar sin huevo así que vamos a separarlo la dejamos la hembra sola también es que tranquila porque ya no quiero hacer más ¿no ves? me está tirando del pato sacando pato para afuera se da para tirar los huevos y para que vuelva otra vez a ti bueno bueno pues nada la otra pareja separada ¿vale? y ya está el problema es que no he caído de que podría pasar algo así y se le ha quedado el espacio más pequeño a la hembra que lo que podría haber hecho es haber intentado ir poquito a poco guiando el nido hacia el otro lado pero claro lo mismo si lo hago de esa manera cuando llegue el nido al otro extremo lo mismo se queda ya sin huevo la hembra ¿vale? así que nada ahí en ese pequeño espacio a ver si la hembra se pone yo vamos a hacer se incuba su puesta tranquila y ya está para que el macho ya la deje tranquila vamos nos veremos en la hembra de estos días bueno pues ha pasado otro día más la pareja número 2 ¿vale? esta pareja pero de momento sigue sin poner me puso los huevos y ya está lo voy a hacer como tengo un par de parejas de los rojos que ya mañana me toca poner los huevos o si no le reparto los huevos y no pone más ¿vale? bueno pues aquí tenéis otro nido ¿vale? pareja número 1 que faltaba por poner esta parejita agata rojo mosaico ¿vale? ahí está la hembra ahí está el machito bueno pues ya va quedando me queda una pareja por que ponga bueno pues pareja 6 ya arranca su primera puesta ¿vale? ese es el último huevo como estáis viendo más asignado que el resto ¿vale? bueno pues vamos a ponerle ya su nidito y que empiece ya a incubar los huevos y ya lo veremos de aquí a 5 días a ver si ha dado piso también esta pareja ¿vale? este es el macho intenso puro rojo intenso por hembra amarillo rojo ¿vale? bueno pareja 6 empieza su puesta cuando vamos a la aplicación mis pájaros vamos a la pareja aquí arriba la superior parte superior a la izquierda ¿vale? en las opciones me voy a pareja busco la pareja 6 que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 10, 10, 10 vale pareja 6 y le ponemos los 5 huevos 4 y 5 huevos guardamos ya le tenemos aquí la puesta y 5 huevecitos ¿vale? aquí tenéis otro nido ¿vale? esta es de la número 3 que ya ha puesto 5 huevos y ya le voy a poner sus 5 huevos ¿vale? ese es el último que ha puesto el del medio y lo que voy a hacer es lo que he dicho antes le voy a poner un huevo de la número 2 por si acaso tiene piso ¿vale? que sería este no lo voy a señalar primero porque se nota cuál es el huevo de ella ¿vale? que es más clarito y segundo que si tuviera piso y salen como esta pareja de la número 3 ya es lipocromo y la que le he puesto es melánica ahí en el primer momento si saliera algún pollito pues pues se notaría ¿vale? otra cosa si tuviera suerte y los huevos suyos de 5 estuvieran pisados más este que le he puesto 6 también estuviera pisado y salieran todos pues ya seguramente repartiría algún pollo algún nido que tuviera menos ¿vale? pero ahora para que ya empiece a incubar los huevos ¿vale? que a esta pareja pues para que ya empiece pues ya cuando eso pues se lo cambiaría a otra y ya está ¿vale? a esta pareja la número 3 bueno empieza ya su ciclo de incubación además la pájara he ido a cogerle a verle el nido y la pájara super mansita no se ha dejado vamos que no se ha salido del nido que la he tenido que sacar yo además a fiar ha ido directamente a su nidito a mirar los huevos bueno pareja 3 ya ha puesto 5 huevos bueno pues aquí está el nido de atrás huevos que le he puesto ya los tuyos ¿vale? porque hoy no ha puesto que es de la pareja número 10 de ministro de cardenalito ¿vale? el F2 ¿vale? le vamos a poner sus huevos hoy no ha puesto así que ya le voy a poner sus huevos así que ya le voy a poner sus huevos ¿vale? bueno bueno pues lo primero que voy a hacer me voy a ir a la pareja número 2 ¿vale? me voy a la pareja 2 y le pongo los dos huevos que ha puesto nada más ¿vale? no se los señalo porque uno de ellos todavía no se los voy a echar ningún nido ¿vale? entonces vamos a ver lo que voy a hacer es el primer huevo voy a ir a incubar incubando ¿vale? y donde pone a hacer vaciones aquí voy a poner que lo tiene la pareja 3 la pareja la 3 para que yo sabéis que está en la pareja 3 ¿vale? ya aquí como veis está seleccionado y ya me dice donde tengo que buscar ¿vale? el otro huevo lo voy a dejar pendiente para mañana porque hay una hembra que 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 tenía que haber puesto hoy no ha puesto ya mañana le miro y y ya si no se lo pongo a ella mañana ¿vale? bueno pues eso por ahí y ahora me voy a la pareja 3 ¿vale? y le pongo ese 5 huevos que ha puesto vamos a guardar ya tiene la pareja 3 ya tiene ese 5 huevos ¿vale? y le voy a la pareja número 10 ya es la mixto la 9 la 10 ¿vale? y le pongo los 3 huevos que ha puesto pues vamos bien pues ya está el paso ya mañana le pongo el otro huevo bueno pues mirad la pajarita ahí sigue en su nidito hoy hace ya 5 días ¿vale? que le pusimos los huevos a esta pareja de mixto de cardenalito el F1 a ver si tengo suerte ya cruzando veo y este este macho también da pincho ¿vale? así que hoy toca mirar los huevos le vamos a ver a ver si si da pincho no da pincho el macho vamos a mirar el huevo venga vamos a ver vamos a ver mira una pizza de suerte se me ha quedado picado aquí está la huevecita ¿vale? y aquí tengo la nintendo vamos a ir mirando y señores pues mirad a ver si se ve bien es que a ver si lo puedo poner que no ahora vamos mirad ese está pisado o sea que da piso ese está pisado este no se ve muy bien este tampoco se ve bien este sí está pisado ese sí está pisado mirad mirad ese está pisado y este también está pisado ¿vale? bueno como mínimo hay tres como mínimo que pueda haber un cuarto pues mirad no lo piso bien ya esperad a que pasen los trece días depende ¿vale? como hace mucho frío a lo menos en vez de salir los trece días a lo menos salen los catorce o los quince no me puedo precipitar pero por lo menos mira ya tengo este machito que me ha dado piso ¡pobre! va a seguir incubando ya cuidándolo ¿vale? esta número dos bueno aquí tenemos el tenido ¿vale? que hoy he mirado y ya no ha puesto más huevos ha puesto no más que atrás ¿vale? así que le voy a poner ya el huevo de de la número dos también que es el que está aquí a la izquierda ¿vale? y ya está empieza a poner esta pareja también de rojo ¿vale? la hembra de sobre año y el macho el nuevo ¿vale? la hembra de la nevanita así que nada ahora vamos a apuntarlo en la aplicación bueno cuando vamos a la aplicación pareja esta es la número siete pareja siete uno, dos tres, cuatro tres, seis, siete creo que es ¿no? sí, vale ahora apuntamos los tres huevos los vamos a guardar para atrás yo tengo los tres huevos y ahora le apuntamos a la de la número dos también se lo apuntamos a la siete ¿vale? es que falta así ¿vale? ahora lo ponemos aquí este que todavía no está le vamos incubando y en las observaciones tú lo tienes la pared está siete y guardamos ¿vale? ya tengo aquí apuntar los dos huevos de esta a ver ¿vale? ahí está la pareda siete y le doy aquí me dice la pareja número pues seguimos bueno pues seguimos con el problema de esta pareja ¿vale? pareja once la pájara cada dos por tres se levanta esta otra mañana que he estado dándole a comer y repasando la comida y en ningún momento he dicho la pájara me tiene en mi rol así que vamos a mirar los huevos a ver cómo los tiene porque esto al final se me estropea la mirada como no haga algo ¿vale? aquí tiene nuestro huevo y el huevo lo tiene pues frío los huevos están fríos vamos a ver ¿vale? no tiene nada lo que voy a hacer es una cosa se lo voy a echar a esta última pareja ¿vale? a la número siete tiene puesto sus huevos mal de mal de agata ¿vale? y ya está y y y esa pareja pues la vuelvo otra vez a juntar y la sigo probando vamos a ver para que la hembra también es nueva y también puede influir por eso ¿vale? el macho también está cantando de cada dos por tres la rejilla también me voy a poder saber que la hembra se levante por eso ya vea el macho y ya por el escarnillo y quiera que otra vez la pise no sé pero bueno vamos a ver pasamos con los huevos y a ver qué pasa bueno ahí le he pasado ya los huevos ¿vale? y ya está ya se lo miramos bueno nos tenemos que mirarle a los cinco días y a ver si por casualidad tienen piso o es que no tiene piso también y la pájara lo sabe o lo intuye y por eso es por lo que se levanta ¿vale? ya lo miraremos dentro de cinco días bueno pues pareja dos de agata rojo mosaico ¿vale? hoy ya sería cinco días vamos ha estado poniendo huevos ha quedado con dos huevos ¿vale? y hoy va a ser el quinto día y vamos a ver si ya ha puesto el tercero porque si no ya serían tres días que lleva sin poner ¿vale? y yo dudo mucho ya que ponga así que vamos a mirárselo y si no ha puesto pues nada lo que haré si no le voy a poner los huevos suyos como tengo nada no ha puesto nada me se me ha toquitado pelo pues nada como tengo otras parejas que ya tengo que ponerle los huevos ¿vale? pues lo que voy a hacer voy a repartir los huevos de esta pareja y ya está y que vuelvo otra vez a poner ¿vale? bueno pues nada empezamos con un problemilla bueno aquí tenéis otro nido ¿vale? esta es la pareja número 5 macho intenso por hembra neva roja neva ¿vale? bueno pues esta empieza también la ponéis ahí sigue la grisa echa el suñadito ¿vale? vamos a mirarle los huevos que le toca hoy vamos a ver si tenemos suerte ya cruza el reo a ver si tuviera suerte y estuviera pisado vamos a ver a nuestras huevos le han quedado pues piso no tiene ¿vale? pues nada estos huevos no tienen piso ¿vale? no me ha dado piso de momento el F2 así que nada esto lo voy a quitar ¿vale? los quito le quito el nido lo vuelvo otra vez a juntar y dentro de 6 días más o menos le voy a volver otra a poner el nido ¿vale? para que vuelvan a poner de momento no me ha dado piso el F2 así que nada esto a la basura esto lo quitamos a la basura ¿vale? y ya por lo que he dicho ahora pintamos otra vez la pareja mira para que se ve y otra vez mira ahí queda tu hembra a ver si esta vez la pizza es mejor ¿vale? bueno ahora seguiré probando me voy a la pareja número 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 que tiene que ver ¿vale? pareja 9 y le damos aquí y seleccionamos que no se ha fertilizado ¿vale? guardamos aquí incubar no fertilizado incubar y no fertilizado venga pues ya tenemos no fertilizado y ya está voy a esperar a ver la segunda apuesta a ver si atina bueno bueno pues pareja 1 hoy lo he mirado otra vez y lo he puesto ¿vale? así que le voy a poner a sus 4 huevos ¿vale? y ya que empiece ya su ciclo de incubación vea ahí tiene sus huevos 4 huevesitas pareja 1 bueno ahora nos vamos a la aplicación mis pájaros selecciono la pareja número 1 que es la primera y le pongo sus 4 huevos bueno como habéis visto la verdad que la semana pues mira hemos tenido algunos problemillas ¿vale? como ya habéis visto ahí está que le tengo los anillos todavía de la número 9 y de la número 11 ¿vale? que se los pondré de aquí a un par de días otra vez y a ver si ya ponen la número 9 consigo que me dé piso el macho ¿vale? y de la número 11 pues a ver si la hembra ya se queda llueca en el nilo no se me levanta cuando separe esta pareja ¿vale? porque es que el macho lo tengo que tener separado porque como habéis visto el macho es muy pesado y nada ya pues voy a hacer un repaso ¿vale? la pareja número 1 que hay esa esa está en huevos como habéis visto la tengo con 4 huevos ¿vale? la pareja número 2 ahí está la hembra otra vez siendo fundidito a ver si ya arranca a poner por lo menos como mínimo 3 huevos que no me ponga tan poco ¿vale? ya sabéis que esos huevos pues los he escurreado ¿vale? uno no tiene la pareja 3 aquella ya está ahí está en su huevo tiene 6 y 5 huevos más más de agra ¿vale? la pareja 2 la pareja número 4 de momento ahí está no ha hecho nada ¿vale? la verdad es que va muy retrasar la hembra de sobre año vamos a ver año pasado y no sé por qué no ha querido arrancar pero lo voy a poner ya que el nido como estáis viendo no se ve lo que hay aquí hecho pero de momento lo ha querido poner ¿vale? luego aquí está la pareja también el número la número 5 que ahí está está en huevitos ya lo que no me ha puesto ah bueno esta es que está todavía terminando de poner ¿vale? esta hembra que está todavía que te tiene puesto su huevo está ahora mismo con huevos falsos ¿vale? a ver si termina ya de poner la puesta y luego ahí tenéis la pareja número 6 ¿vale? ahora tengo ahí esta y está con sus 5 huevos vamos a ver me toca mirarlo creo que es mañana o pasado me toca mirarlo vamos a ver y a escucharlo ver a ver si pita piso ¿vale? aquí está la pareja número 7 esta pareja número 7 pues tiene sus 3 huevos ¿vale? más el huevo que le he hecho de la número 2 más los 3 huevos de la número 11 ¿vale? vamos a ver esta también la tengo que mirar no sé si también mañana o pasado ya la miraré y vamos a ver si hay algo con piso también ¿vale? aquí la número 8 que también está echada en huevos ¿vale? tiene 5 huevos y también tengo que mirar mañana creo que es tengo que mirar el piso lo que sí me ha acordado que no lo he hecho que lo tenía que haber hecho porque hombre muchas veces no incluyo pero hay otras veces que sí como son pájaros plumones yo le suelo recortar lo que es la cloaca le suelo recortar un poquito para que no tenga demasiada pluma y el semen ¿vale? la enferma del canario pues pues corra bien y le entre bien la cloaca a la hembra no se lo he hecho este año espero no tenerse lo que hacer ¿vale? espero que los que estén echados en huevos pues no tengan ningún problema de piso pero si por casualidad hay algún problemilla pues ahora que me ha acordado que cometió este error con las frisas y no me ha acordado pues le iré recortando a a las parejas un poquito las plumas ¿vale? bueno pues seguimos aquí como sabéis esta pajarita este año ha empezado muy bien jugando a los huevos ¿vale? ya que el año pasado pues hasta la tercera puesta no se quedó yo está este año el macho que se hizo al principio pero tenía mala suerte de que no ha tenido piso ya no se yo si ya está por el macho vamos no se yo si ya está por el macho no no se por el macho tiene que saber por qué o o o al que no está encelado el pájaro todavía o al que no va a piso ¿vale? yo sé lo que sí tiene piso o sea porque todavía el macho no está encelado ¿vale? y ya está ya de aquí a la otra tía le pondré el nido y a la que puedo otra vez a poner y vamos a ver ¿vale? aquí tenéis la pareja número 11 ¿vale? el otro de cebas que tengo esta pues hasta yo me voy a tener por mirarle no sé si son dos de cebas también su huevecita vamos a ver si si tengo puente y esta hembra se arranca bien ¿vale? aquí tenéis la número 11 esta es la pareja conflictiva que es la que más problemas voy a tener seguro este año ¿vale? por eso por eso por el macho y ya está vamos a ver si la hembra en la próxima puesta pues se me queda llueca y no se me levanta del nido ¿vale? porque si no pues nada como me interesa sacarle al machito pues ya está si la hembra no es capaz de de criar sus huevos e incubarlos bien y salgan los pollitos pues nada la tendré para que me ponga y ya le iré repartiendo los huevos ¿vale? y la pareja no me lobo pero que la tengo aquí ¿vale? esta es la primera que arrancó como habéis visto y esa como sabéis pues garantizado había tres ¿vale? luego tengo los otros dos que estaban dudosillos que no sé yo si es que no se han formado rápido vamos antes que que los otros me han atrasado o es porque se han se han abortado no sé ya lo veremos ya para la semana que viene ¿vale? y vamos a ver como se porta esta pareja ¿vale? y respecto a las mixtas de este lado pues nada aquí las tengo que le echar otra vez feliz pero vamos que es lo que digo que esta van a tardar esta van a tardar y yo lo veo yo con ganas de me quede criada ¿vale? pero bueno aquí las tengo por si acaso y ya está que quieren criar bien que no pues ya más adelante la veremos a ver si crían y a ver si dan piso ¿vale? bueno pues nada esta ha sido mi semana ¿vale? espero que os haya gustado si os ha gustado darle un like ¿vale? y si queréis saber cómo siguen las parejas y y si ya aparece por aquí algunos pollitos pues suscribir al canal y así os mantendré informados ¿vale? bueno pues un saludo feliz año y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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